El día de hoy, 14 de mayo, realizamos una marcha en protesta por el sistema de transporte, ya que los mandatarios han mencionado que existe un sistema de transporte cómodo y, al contrario, lo único que han hecho es cambiarle la imagen a la lata de sardina. Hoy, el pueblo panameño se ha unido con el Instituto Nacional de Panamá y ha levantado su voz, ya que el pueblo tiene que madrugar y formar largas filas para poder desplazarse de su hogar y viceversa. De igual manera, solicitamos que el estudiantado tenga unidades de transporte que lo trasladen a su colegio, ya que el problema que existe a nivel nacional del transporte no se le ha prestado la debida atención, porque mientras mandatarios se discuten entre ellos mismos, no les prestan atención a los problemas y los distintos problemas que tiene el pueblo panameño en general. A continuación, mi compañero Jaime Andradez, dirigente de décimo grado. Sí, también vamos a tomar el punto de los padres de la patria. Los supuestos circos mediátricos diputados que se violentan entre sí, eso es un mal apoyo hacia lo que es la educación panameña. Esto yo creo que es algo muy fatal y algo de falta morales de valores que tiene aquí este país, porque los supuestos padres de la patria deben de dar prestigio y honor que ellos son los padres de la patria. Muchas gracias. Bueno, de igual manera, como comentó mi compañero, enviamos una carta donde le pedimos respeto a aquellos que le dicen, o se hacen llamar padres de la patria, pero lo único que han convertido es un circo mediático a la Asamblea Nacional, donde se discuten las leyes de nuestro país. También hicimos un llamado al presidente de que retome su promesa de ofrecerle una mejor calidad de vida al pueblo panameño, bajando el alto costo de la vida. Y como aguiluchos nos sentimos de que es una ofensa de que nuestro pueblo tenga que formar largas filas, bajo el ardiente sol, bajo lluvias y el cansancio físico, para recibir alimentos a menor precio. Por ello, el Instituto Nacional ha sido y será el bastión de lucha del pueblo panameño y estará al frente en cada una de las luchas. Y seguiremos demostrando que sin lucha no hay victoria, y que la pelea es peleando. Miren, hemos visto un divorcio, un divorcio que actualmente lo único que ha traído es perjuicios a la nación, porque ni siquiera tienen la capacidad de pararse como mandatarios y dar el ejemplo al estudiantado. Como estudiantes, nos da vergüenza ver a nuestros mandatarios, nuestros representantes, nuestros diputados, que han convertido lugares de suma importancia, donde se dictan las leyes panameñas, en circos. De igual manera, ¿cuántas fuentes de agua, cuántas escuelas ranchos, cuántas bancas se pudieron ofrecer a los diferentes colegios con el dinero que gastan en las cuñas publicitarias para ofenderse entre ellos mismos? ¿Qué beneficio trae esto a la ciudadanía? Sin embargo, hoy, vuelvo y repito, el Instituto Nacional dice presente y no va a permitir de que el pueblo panameño siga siendo ofendido, porque simplemente después de un divorcio, termina todo el mundo separándose. Frente a la situación del país, del colegio, un mensaje para el pueblo panameño. Que sigamos luchando, que no permitamos de que estas personas se adueñen de nuestro país, que el pueblo panameño tiene que volver a levantarse, que volvamos a ser el mismo pueblo que en el 64 rescató la soberanía, porque la soberanía no está totalmente rescatada. Cuando estos burgueses, estos capitalistas, estas personas que lo único que piensan es en sus propios intereses, dejen el poder. Cuando un gobierno obrero, campesino y popular toma el poder, entonces podremos dejar de luchar y decir que realmente somos soberanos. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, liberación, liberación. Liberación, 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 liberación.